Hola a todos, ¿qué tal? Vídeo vacacional. Vamos a hacer una serie de vídeos aquí, la jefa que está grabando y yo de los viajes con el Tesla Model 3 porque desde febrero que lo tenemos todavía no hemos hecho casi ninguno ya que todavía no hemos viajado. Esta es la primera vez que nos vamos a España con el coche así que a partir de ahora vendrá una serie de vídeos de París, Madrid, Madrid, Asturias, Asturias, Madrid, Madrid, Cádiz, Cádiz, Madrid, algo de eso, ¿no? Haremos. Y estos son los vídeos que vamos a hacer para que veáis cómo se viaja con el Model 3, qué consumos tiene y la clave, el enfoque que le voy a dar en esta serie de vídeos porque como sabéis ya ha habido muchos vídeos en mi canal sobre viajes con Tesla, con el Model S que es el que tenía antes, que por cierto lo tenéis aquí arriba en pantalla en una lista de los vídeos del Model S en viaje. En fin, en este caso me voy a centrar en cuánto tiempo se tarda en conducir y cuánto en carga. Voy a ir midiendo tiempo de conducción y tiempo de parada que es lo que muchas veces la gente dice que le echa para atrás, no, es que estás todo el rato cargando bueno, pues en esta serie de vídeos vamos a ver cuánto es. Y ya está, este es el vídeo, vamos con ello bueno, pues este es el tramo que vamos a hacer hoy porque como vamos de vacaciones y sin prisa lo que vamos a hacer es de París a Burdeos y en Burdeos un hotel que nos conocemos muy bien, que tiene piscina pues la idea básicamente es llegar, soltar los trastos y tirarse en la piscina y tomar algo en la terraza ¿a que sí? entonces, ya sabéis, yo simplemente le digo al navegador de Tesla, ¿quiere ir a Burdeos? y él calcula la ruta, nos ha dado una parada en Poitiers, porque salimos de casa a las 11 en punto con 430 y algo kilómetros era, algo así de autonomía, entonces del tirón hasta Poitiers y luego una vez que cargamos en Poitiers ya seguimos a Burdeos entonces le tienes a empezar y él calcula y a ver, ponte así en dirección norte pero antes hacíamos dos sí, eso es porque, dice que me he hecho, no quiero eso es porque el Model S tenía menos capacidad de batería que el Model 3 entonces como el Model 3 puedes hacer 400 kilómetros del tirón pues se salta la parada en tú y dicen, pues mejor en Poitiers y ya está estrategia a una parada pero yo he visto que llegas a Poitiers con un 5% y yo me estreso o sea, eso es... es apurar Miriam tiene ese problema, no le gusta... ¿cuál es tu límite para estar tranquila? ¿20%? ¿15? 10, 12 12, 5 bueno, cuando empiecen a salir mensajitos de esos de los de Stay Below 120 so you can reach your destination ya... hacemos otro vídeo vale bueno, salimos a las 11, os vamos contando tiempos de conducción y de parada chao ¿Recordáis lo que os había dicho de llegar sin ningún... haciendo solo una parada en Poitiers del tirón hasta Bordeaux y que yo no estaba muy convencida con lo de llegar con 5% de batería? mirad como se echa para atrás el cobarde eso es es un cobarde Stay Below 120 to reach destination exagerado exagerado ahora lo he quitado claro, porque hemos bajado de 120 que el tráfico que sobra, que sobra os mantendré informados, pero... pero esto... esto lo conozco yo tú que estabas agobiada con el 5% y todo eso y querías que fuese por debajo de 120 ahora estarás feliz, ¿no? pues no pero voy a 12 por hora claro, claro ya está, ya llegamos, sin problema 12, 55 parada para hacer pipí y comprar unas patatas fritas o no sé qué ¿veis? esto es a lo que yo siempre me refiero cuando digo que una batería que te permite recorrer kilómetros durante más tiempo de lo que aguanta la vejiga más débil del pasajero del... no, no aquí el límite está en la vejiga la vejiga del pasajero que menos aguante, ese pone el límite por lo tanto, esas enormes baterías que algunos piden con mil kilómetros de autonomía yo no les veo el punto sin embargo, lo de decenas de puntos de carga rápida y semirápida por toda la red de carreteras eso sí que es útil de verdad así que nada, parada técnica luego continuamos bueno, ya hemos llegado para nuestra parada de comer y cargar en Poitiers he llegado hace unos minutos no he llegado ahí 38, he llegado ahí 35 lo cual, restando los 5 minutos de parada de pipí que hicimos antes hace 3 horas y media de conducción para 320 kilómetros he ido a 130 que es el máximo de la vida... de la vida la vida no me da para más el máximo de la vía siempre que se ha podido cuando ha habido atascos pues obviamente no he podido y nada, y ahora vamos a cargar desde las 14.38 que acabo de enchufar esto ¿cuánto? ¿cuánto me dice que tengo yo? me dice 40 minutos así que ya lo podéis ir apuntando en vuestra agenda 3 horas y media de conducción 40 minutos de carga y continuamos y ahora el que va a cargar es el estómago hora de comer aquí uno acalorado en breve el aire acondicionado que está soplando a tope lo oyes en breve te refrescará y aquí Miri colocándose todas las cosas ¿cómo se coloca el espejo? ah mira uno por aquí, otro por acá y a jugar con la ruedecica ahora mismo con el retrovisor izquierdo con el ombligo, el pezón lo llamamos el clítoris el clítoris bueno el caso es que hemos terminado todo y ahora mismo sigue cargando pero ya por vicio porque nos vamos a ir ya pero ¿qué? ah perdón, no lo dejaba yo es que es con la otra rueda con la izquierda, eso estamos ajustando ahora os cuento los tiempos de carga y todo eso bueno pues ya está ya terminamos de ajustar todo lo ajustable de ponernos en marcha, etc y ahora vamos rumbo a Bordeaux a nuestro hotel favorito con piscina y nada, he estado mirando ahí el tiempo exacto hemos estado 38 minutos cargando y pues más o menos ha terminado el coche cuando nosotros habíamos terminado de comer y tomar el café nadie ha tenido que esperar por nadie todo cuadrado y nada disfrutando del autopilot y el cambio de carril no, de eso no disfruto es una mierda hace cosas raras ya os he dicho en varios videos del autopilot fatal cambiar de carril bueno pues ya está ya hemos llegado tras 3 horas y 2 minutos porque hemos llegado a las 18.22 ya estamos en Bordeaux en el supercharger del hotel donde ahora mismo lo veis ahí voy a conectar y así vemos cuánto tiempo de carga necesitamos para continuar el viaje vamos a conectar bueno pues ya lo tenemos ahí los habituales tradicionales 40 minutos que añadiré la lista para que seguir llevando la cuenta de tiempo de conducción versus tiempo de carga y ahora ahora que vamos a hacer vamos a hacer noche y vais a decirme Saúl si son las 6 y media acabamos de verlo en pantalla sí, pero vamos a hacer noche porque no hacemos todo el viaje de un tirón porque un París-Madrid se puede hacer a ver es un poco paliza son como 14 horas de conducción en total o sea, de viaje en total conducción más paradas entonces puedes salir a las 8 de la mañana y llegar a las 10 de la noche venga, ponte que a las 11 de la noche se puede hacer se puede hacer del tirón en un día pero es mucha paliza y estamos de vacaciones así que ¿por qué nos paramos a dormir a media jornada cuando son las 6 y media de la tarde? ¿por qué? porque aquí tenemos piscina y porque aquí nos tomamos algo buen verano bueno, ya está nos hemos enchufado 367 kilómetros sin parar que por cierto todavía me quedan 30 y algo lo cual esto es lo que yo os vengo contando en los vídeos suma estas dos cosas y dan los 400 kilómetros que reales en la vida real puedes hacer con una batería de Model 3 Performance Model 3 Performance que tiene 530 kilómetros de autonomía oficialmente en ciclo WLTP por tanto con un Model 3 Dual Drive no performance haces un poco más y en fin bla bla ya sabéis el caso 4 horas y media hemos tardado claro no hemos estado 4 horas y media del tirón porque las necesidades fisiológicas pues obligaban parar a hacer pis básicamente pero ha sido atascos y mucho atasco mucha parada para aquí y para allá un coñazo de trayecto en fin 4 horas y media de conducción apuntadlo ahí a la cuenta 4 horas y media de conducción y ahora vamos a ver cuánto tiempo hay que cargar para ir apuntando al tiempo de carga aliméntate hijo mío te lo mereces que tenemos aquí empezando a cargar venga dame chicha dame chicha que tengo hambre eso es lo que dice la batería 50 minutazos venga claro vamos a pasar de 32 kilómetros de autonomía a 450 a lo mejor terminamos antes ya os iré contando pero bueno en principio apuntamos 50 minutos al tiempo de carga mirad mirad la velocidad de carga mirad 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 cómo sube si pudiéramos estar una hora cargando a esta potencia y la batería tuviese capacidad le enchufaríamos unos 770 kilómetros en una hora impresionante los superchargers bueno pues ya está cambio de conductor el coche ha estado cargando 43 minutos cronometrado aquí por un servidor y ahora hemos iniciado el tramo final a las 13.30 y nos esperan otras 3 horas 3 horas y pico de conducción o bueno le esperan 3 horas y pico de conducción yo pues me meteré en instagram a ver cuerpos de mozas no, tú eres el asistente del autopilot si yo le voy ayudando cuando cambia la velocidad del avión le cambio yo desde aquí la velocidad para que yo no tenga que hacer nada es autopilot full self driving plus vamos allá bueno pues ya fin de viaje estamos llegando a Azuqueca de Henares y ya alguno estará pensando entonces por qué dices madrid parís parís madrid mejor dicho porque si yo pongo parís azuqueca la inmensa mayoría no tendrá ni idea de dónde está azuqueca y no visualiza lo que lo que yo quiero decir parís madrid todo el mundo sabe dónde están parís y madrid y se hace una idea mil doscientos ochenta y pico kilómetros de recorrido que hemos estado mirando aquí miremillo las estadísticas nos han supuesto catorce horas y treinta minutos de conducción porque es lo que tiene salir el primer fin de semana de agosto junto con millones de franceses que salgan todos de vacaciones te comes mil atascos esto se puede hacer en trece horas yo creo pero a nosotros nos han salido catorce horas y treinta minutos de conducción y aquí viene el dato interesante tres paradas de media cuarenta minutos cada parada ciento veinte minutos ciento veinte minutos cargando catorce horas y media conduciendo yo creo que está bastante bien se puede parar más veces porque hay supercharges para parar más a menudo y entonces hacer paradas más cortas pero al final el tiempo de carga para recorrer mil doscientos ochenta y pico kilómetros van a ser ciento veinte minutos y además hemos hecho una media muy interesante de diecisiete coma seis kilovatios hora a los cien así que ese es el resumen del viaje espero que os parezca interesante los datos os pondré aquí abajo en el campo de descripción del vídeo más detalles los tramos las paradas y todo eso pero grosso modo ese es el tema parís a madrid catorce horas y media por culpa de la operación salida francesa y dos horitas de carga para catorce horas y media de conducción pa' mal no? chao quieres saludar tú y decir un ojirito o algo? ponte en plan selfie y aullares aullares en el oído pues hemos llegado por fin que no, que aulles aullares en el segundo Gracias por ver el video.